Yo acepté hablar porque quiero honrar la vida en primer lugar. Es decir, nos reunimos para festejar la muerte, el asesinato, la masacre, como ustedes le quieren llamar. Yo quiero honrar la vida de aquellas personas que en su momento pensaron un futuro mejor, en este caso para la cooperativa, porque viajaban a ver las nuevas instalaciones que iba o que había inaugurado la cooperativa de Jesús María. Después me voy a referir a algunas cuestiones de por qué honrar la vida. Pasó mucho tiempo para que el pueblo de Armstrong pueda reconocer en ellos una trayectoria. Siempre recuerdo que los primeros actos fueron en un pueblo vecino, por eso le agradezco mucho a la gente de Villa Luisa. Y ellos tienen una plazoleta que se llama 23 de enero. Ellos pudieron primeramente levantar la bandera cuando acá era muy difícil hablar. Y los entiendo a todos, a todos los pobladores de mi ciudad, los entiendo a todos. Otra bandera que quiero levantar es en agradecimiento a los muchachos que con mucho esfuerzo recuperaron la cooperativa agrícola ganadera de Armstrong. Que ellos en su momento la engrandecieron. Después tuvo sus altibajos y hoy está de nuevo vigente. Y también a la municipalidad, a las autoridades políticas que de alguna manera vienen reconociendo a estas personas. Más allá de la forma en que murieron. Más allá de la forma en que murieron. Estuve hace un tiempo atrás en la plazoleta que se había inaugurado al sur de nuestra localidad. Y brevemente voy a hacer una pequeña descripción, tal vez con un poco de egoísmo, pero me quiero referir a mi padre. Yo recuerdo siempre las quejas de mi mamá por la actividad social que tenía mi papá. Porque, aún siendo gerente de la cooperativa, apoyó mucho algunos hechos históricos muy importantes para la localidad de Armstrong. Como fue el inicio de la litrificación rural. Hoy el campo está despoblado, pero aquel hecho, en 1967, fue uno de los primeros pueblos de la República Argentina que tuvo electrificación rural. Apoyó mucho la formación o la agencia del INTA en Caneada de Gómez. Y de hecho fue presidente de ese consejo asesor del INTA. Y después, dentro de sus actividades sociales, no podía faltar el deporte y tampoco la educación. Mi papá y su club atlético Mickey, de alguna manera honra su memoria el natatorio que lleva el nombre de él. También estuvo en la comisión de bochas. Y también estuvo mucho tiempo luchando en la cooperadora de aquel colegio nacional que terminó haciendo el nuevo edificio que ustedes conocen. Ahora pasé y vi, bueno, un poco las ruinas de aquel edificio donde yo también hice la primaria y el secundario. Les agradezco el recuerdo, pero mi mensaje es un mensaje de recordar a aquellas personas lo que hicieron en su vida. Y que no quede tan marcado el hecho que generalmente nos convoca. Así que, muchas gracias. Gracias. Gracias.